Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado, no guardo rincón Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que ni iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como en Fendi Soy un maquinón pero no tenía en Fendi, me sentía fea como Fendi Y ahora soy pretty, en la disco bajándome la botia de movie Directo pa' la cama pa' que me la dan como él De verdad no sé por qué carajos fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné contigo mi amor Mi cama se lleva mejor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que ni iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor